Música Nosotros hacemos huevos de pascua Para arrancar el proceso de huevos de pascua empezamos fundiendo el chocolate en una máquina que tenemos especial para eso en la que ponemos el chocolate se va derritiendo con la temperatura que tiene lo va mezclando y después nosotros lo sacamos por la parte inferior Una vez que tenemos ese chocolate que sacamos de la máquina lo llevamos a un lugar donde trabajamos con una temperatura de 18 grados, 15 grados aproximadamente y ahí empezamos el proceso de elaboración de los huevos de pascua poniendo capa a capa en los moldes Luego de darle 4 capas de chocolate a cada molde lo enfriamos más o menos aproximadamente 20 minutos y luego lo desmoldamos Una vez que tenemos las dos partes desmoldadas lo que hacemos es unirlo y rellenarlo lo rellenamos con golosinas, juguetes, sosos de peluche Mantenemos el chocolate para decorar dentro de un horno 50 grados aproximadamente y eso lo vamos sacando del horno y lo vamos espesando y preparando en las mangas ya listo para empezar el proceso de decoración Una vez que tiene todos los confites y todo adentro con ese mismo chocolate que preparamos lo que hacemos es sellar el huevo de pascua y cerrarlo Una vez que se enfrió las dos partes que pegamos lo que hacemos es empezar a decorar Hacemos toda una guarda con un pico especial y luego decoramos todo el exterior del huevo de pascua Los chocolates que utilizamos para la decoración son saborizados con color y sabor Para la parte del envoltorio nosotros realizamos los monios Y luego, por favor, el celofán nos envolvemos Hacer huevos de pascua es algo muy lindo en el que ponemos mucho amor y que nos da mucha alegría algo para compartir en un momento de alegría y de festejo familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!